Y no sé si pueda yo volver a ver, y al mismo tiempo sus labios besar Estando a su lado yo lo puedo hacer, pero me alejo y todo cambia que pesar Tú eres la luz que alumbra mi vida, te pido no te vayas a pagar Sabes que la distancia es nuestra amiga, y es quien nos enseñó a soportar Tantas ganas de besos y caricias, y cuando las fronteras a los ojos limitan Sí, yo soy tu sabana, y tú mi almohadita Dime cómo te olvido, dime cómo te olvido, dime cómo te olvido Dime cómo te olvido, dime cómo te olvido, dime cómo te olvido